señor leal qué tal qué pasa señor lobato la última vez hablamos de doble dragón madre mía qué película porque seguimos escarbando en ese dolor y haciendo más grande la herida de haberla vuelto a ver has hecho los deberes he hecho los deberes he hecho los deberes porque claro no hemos jugado al juego a remake pero como hay que tirar de la actualidad o somos así de de peseteros y de y de querer subirnos a la ola hemos dicho no hemos jugado al racing evil 2 remake bueno pues vamos a vernos la residencia bueno por favor vamos a vernos silent hill 2 revelación por el lanzamiento de silent hill 2 remake que encima tú también lo estás diciendo mal porque salen hill revelación no lleva el 2 por ninguna parte bueno y que está basado coge como ya ya el caso ese vamos a recapitular vamos a empezar de cero no ha pasado nada lo que hemos contado hasta ahora muy buenas cristian muy buenas señor lobato estamos aquí para hablar de salen hill revelación segunda parte de salen hill la película de 2006 de gans no no acuerdo ni del tipo cristof gans exactamente porque la segunda no la hizo él ahora explicaremos porque hay una movida de esa peli pero gans es el que va a hacer el la tercera parte lo de regreso a salen hill que al momento está sin fecha concreta de de estreno y bueno aprovechando que que estamos en las fechas en las que estamos con halloween a la vuelta de la esquina y que se ha estrenado el remake para consolas actuales pues hemos dicho venga vamos a aprobar vamos a recuperar este clásico incomprendido del cine terror y de las adaptaciones de videojuegos y hablamos de esta porque yo he guardado un buen recuerdo de ella tú crees que no lo habías visto no lo habéis y me sigo quedando con la primera serie de gil pero 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 te digo una cosa no ha parecido tan horrorosa como se la como se había vendido así que tiene cosas chungas porque salió una época un poco chunga que es cuando muchos intentaban bueno se ve en la película lo de el efecto 3d lo de lanzarte cosas como a la cara y se nota muchísimo que hay momentos que la peli que te lanza como cosas a la cara y es como se nota mucho que esto en esa época turbia de que el 3d básicamente hasta que por fin consiguieron hacer otra cosa con ello de que funcionase más como película más que decir mira solamente te lanzamos cosas a la tele para que tú hagas como el gesto de odios mío me llega hacia la cabeza creo que estuvo en esa época en esos años de dudosa calidad de saber hasta que por fin pues eso pues lanzaron ya películas en 3d que funcionaban de verdad claro y el tema aquí voy a hablar un poco por hablar porque no sé hasta qué punto es correcto o no pero si si tengo bien si he entendido bien si si no me han mentido con las informaciones la película se rodó ya pensando en el 3d y estamos en esa época porque la peli de 2012 el 3d como a gran escala se popularizó con con avatar antes había habido a alguna peli coetanea avatar también hubo algunas pero que se hacían postproducción avatar fue la primera que rodó directamente con las cámaras esteroscópicas estas la propia tecnología desarrollada por james cameron y a partir de entonces empezaron a salir algunas pelis que también filmaban directamente entre te y otras muchas la mayoría lo hacían a través de de postproducción creo que ésta se rodó ya con pensando en la tecnología 3d no fue una conversión luego a posteriori pero bueno no es cameron porque titanic 3d por ejemplo es postproducción y parece que está rodada directamente en 3d porque hay un trabajo ahí del copón y segundo que es una película de muy bajo presupuesto en comparación sobre todo con la primera la primera del año 2006 pasaron seis años entre una y otra la primera era de sony costó 50 millones recordó el doble más o menos se quedó en unos 100 con lo que si les contamos el tema de publicidad y tal pues terminó prácticamente a saldo cero es decir no no perdió dinero pero tampoco ganó lo suficiente como que como para que sony quisiera continuar con la con la licencia entonces que hizo creo que se la quedó creo que la segunda de universal que la distribuyó en el proceso pasamos de 50 millones de dólares a 20 25 el director por aquel entonces estaba muy ilusionado porque quería hacer una secuela tal pero al mismo tiempo estaba también con estos que quiere hacer mil proyectos a la vez y se metió se metió con un musia que ha sido ni musia nada se cayó de del barco el guionista que es el mismo no el guionista tampoco es el es el mismo que no recuerdo el nombre tampoco de la primera salen gil de la primera roger avari el promesa roger avari que fue el guionista de la de la primera parte decía que él iba a estar siempre y cuando estuviera el director porque el director se por tiempo al final no encajaba al final llega un acuerdo para escribir el el guion que pasó cuando tenía que moverse a escribir con el guion que fue a la cárcel bueno homicidio involuntario accidente de tráfico y pasó un año en prisión en ese lapso entonces claro universal y el samuel jadí dice hay que esto hay que sacarlo como sea y contratan la directora mj bassett que ha hecho sobre todo mucha mucha tele mucho episodico es la directora de sol moncain sí tiene alter el cargo en las cestades de netflix que cancelaron un par de capítulos ahí as contra bill de también tiene dos o tres capítulos de ellos de iron fist dirigió alguno es decir es una es una directora que ha estado metida sobre todo en el campo de de la tele de la serie de cual y ser creo que tiene algún capítulo también y así que lo más relevante que tiene es esta salen hill relevation de la que escribe el guion y dirige y es la que está preparando ahora la nueva intentona de red son ya el personaje del cómic que tuvo una una serie una serie no una serie no una película de los años 80 que no contaban con los derechos sobre conan y por eso se llamó la peli aquí en españa el guerrero rojo con conan haciendo de un bárbaro que no era conan pero si era conan bueno pues pero eso eso daría para para un debate largo para un podcast largo toda la aventura audiovisual de red son ya y de y de conan en fin que que esta directora pues eso pues seis años después de la primera parte se mete a escribir el guion y dirigir la peli recupera algunos de los personajes de la primera cuenta con la mitad de presupuesto que que la primera tienen también el tema del 3d para intentar rascar por ahí taquilla y qué pasa pues que hace su peli se vio la primera parte por encima no le hace mucho caso en algunas cosas en otras sí con lo que lo recomendable es o ver la primera o ver la segunda pero no ver las dos porque hay cosas que no que no encajan no otras que sí otras funcionan bastante bien de el arco de algún de de uno de los personajes principales pues si está más o menos ahí desarrollado y continúa bien pero hay detalles que sobre todo para los que tenéis alergia a las incongruencias y a las lagunas de guion pues os pueden escamar algunas de las cosas que que suceden aquí porque chocan frontalmente con lo que acontecía en la primera parte con eso al margen creo que como como película funciona como secuela pues o más o menos pero como peli independiente funciona bastante bien en el sentido de que a los 5 o 10 minutos ya estás enterado de todo si o sea porque literalmente lanza toda la info a la cara con su inicio ya un poco explicándote un poco la movida de Selen Gil a la personaje principal quién es el padre nuestros admirados son Ben que por cierto gracias porque no mueren en la primera son Ben vive estamos en esa lucha y te explico un poco todo sí sí o sea y rápidamente en conversaciones sobre todo me hace gracia porque es una conversación un poco en un espejo donde te cuenta un poco todo y es como de vale pues ala vamos para allá pero bueno pero de todas formas la escena está bien resuelta porque es un marrón porque al final no deja ser una escena una secuencia explicativa que tienden a ser bastante densas y aburridas y aquí con el truco ese del espejo con esos pequeños flashbacks funciona bien y tampoco entra mucho en detalle te cuentan lo básico sintetizan lo justo para que entres en acción y a partir de ahí desarrollan su historia luego hay como digo guiños y referencias al anterior que puedes comprar o no si la has visto pero creo que lo importante que es algo que hemos hablado otras veces que en la actualidad cuando haces una secuela parece que si no has visto la anterior está jodido no puedes continuar con colectorio y te obligan a ver todo lo anterior aquí tenemos un ejemplo de que se puede hacer una secuela sea mejor o peor luego como producto pero podemos hacer una secuela sin estar condenados u obligados a ver todo lo anterior y encima es que hay una secuencia en Relevation que te cuenta un poco la trama de la primera que es el momento en el que Hedder llega a Silent Hill y se encuentra con no me acuerdo el nombre del personaje la mujer esta que va como en capucha andando por la ceniza que es la madre de la villana o sea que te resume rápidamente por qué el pueblo está así y por qué está así entonces te ponen una secuencia que es la quema de la niña en la primera parte y ya te han resumido a grandes rasgos que lo que le ha pasado al pueblo y un poco en general la trama de la primera de que la niña al final murió bueno se volvió loca y al final terminó liándola en el pueblo y te lo resume rápidamente entonces pues dices pues mira pues para adelante pues seguimos con la secuela me has ahorrado verme a mejor hora 40 hora 50 que duraba la primera la primera película y seguimos para adelante porque al final luego no dejaba de ser un poco la ambientación y demás similar a la primera pero sí que es cierto que cogía como referencia el tercer Silent Hill te lo metía en la peli y te introducía cosas nuevas para darle otro otro ánimo pero al final es eso o sea te mola porque en ciertas secuencias te resumo un poco si no has visto lo anterior para que si de repente ves a un espectador perdido dice oye y esto y te dice espérate que te lo voy a contar y te lo mete y te lo cuenta para que más o menos puedas seguir el hilo porque si no estás perdidísimo sí que el personaje era era Claudia que era Carrián Moss que hay buen reparto en la peli también algunos no conocidos por aquel entonces como Kit Harrington bueno que en ese momento estaba empezando a darse a conocer porque creo que no sé si llevaban una temporada o dos de Juego de Tronos en 2012 ya estaba Juego de Tronos yo creo que no yo creo que Juego de Tronos es 2010 si no me equivoco si lo estoy mirando ahora sí 2011 Juego de Tronos empezó pues entonces fue la primera temporada que fue de esos actores que como que despuntaron entre todos los que había y mira a lo mejor Son Ben tuvo algo que ver también en el casting y dijo porque como Son Ben era el hacía de su padre en Juego de Tronos diría oye mira este chaval puede dar puede dar que hablar en el futuro y a lo mejor le metieron ahí en el casting ¿sabes? puede ser a mí eso el reparto me pareció bastante curioso con algunas caras bastante conocidas tenemos a Malcolm McDowell por ejemplo también hay un papel secundario y luego sobre la trama lo que decías la primera parte adaptaba el 1 mezclaba con cosas del 2 y demás y aquí pasamos al Silent Hill 3 que ese es uno de los motivos por los que también el remake que se ha hecho del videojuego se ha hecho del 2 y no del 1 porque hacer del 1 implica meterse luego en el 3 porque era secuela uno del otro por eso es normal que aquí estemos adaptando basándonos en el Silent Hill 3 y volvemos a lo que comentamos de Doble Dragón Doble Dragón o el tema de Sonic al final esto es una adaptación es otro medio es otro público las cosas están basadas pero si vais buscando una adaptación de pe a pa vais a salir descaldados porque la peli se toma sus licencias hay cosas que por unas u otras razones no se pueden adaptar otras porque a nivel cinematográfico o tal como está llevada la trama pues exige hacer cambios para adaptar sobre todo al formato y a la duración de la historia otras son cambios que se hacen porque sí porque al director de turno le apetece y ya está y no hay más drama es decir que al final si nos gusta mucho algo tenemos el producto original para volver a disfrutar de esa historia porque es que al final yo creo que adaptar todo es súper difícil pero Silent Hill sobre todo porque es un juego muy psicológico porque los cambios que hay de escenario de el mundo normal al mundo este terrorífico también habla un poco del personaje al que manejas de ese descenso un poco a sus infiernos y enfrentarse a su psique es súper complicado de transformar a lo mejor en otro lenguaje y está bien que en las pelis de Silent Hill tanto en la primera como en Star Elevation los cambios los cambios de escenario sean un poco más que a lo mejor algo lógico sino como un poco de decir mira se puede hacer lo hemos hecho metemos esta parte de terror aquí como también porque en esta sí que lo intentan justificar un poco con un poco por la cabeza de Heather porque como que la primera vez que se encuentra con Kit Harrington ella está de repente andando por el colegio de repente todo se transforma al mundo oscuro y Kit la toca y de repente vuelve y ahí sí que juega intenta un poco jugar con eso de que a lo mejor piensa que es algo de su cabeza luego ya te das cuenta de que sí que hay algo detrás y demás en el pueblo pero ahí sí que intenta un poco darle darle ese tono y ese toque que lo hacía en el videojuego como para el personaje entonces eso mola luego sí que luego ya se empieza esto ya es el el tren de la bruja de referencias entre las enfermeras el Pyramid Head los diferentes monstruos que vemos y sobre todo cuando acerca al final que eso sí que es ya la fiesta del clímax pero me gusta como intenta darle ese toque a los cambios del mundo que era algo que era muy llamativo dentro de los Silent Hill pero que tenían referencia dentro del personaje al que manejabas pero aquí lo intentan hacer para darle una continuidad diferente y sobre todo a mí lo que me gusta de la peli es como conecta entre comillas y salvando la distancia con lo que hacía por ejemplo Pesadilla en el Mestreet son películas que están emparentadas en cuanto a la forma de tratar el terror los mundos de pesadilla los mundos honoricos al final Freddy eres un personaje que atacaba en los sueños que al final podía trasladarse a la realidad pero el mundo de pesadilla era una perversión del mundo real y aquí lo vemos por ejemplo en la secuencia esa que comenta del instituto o cuando están en el centro comercial cuando se está huyendo del detective cómo se va enturbiendo todo cómo las luces también cambian un poco el tipo de foto que hay también esos colores que tiran a un amarillo mediocre y luego el tema de que los dos protagonistas aquí sean chicos de institutos porque tanto Vincent como Heather tienen 18 años están en lo que sería en España segundo de bachiller están en el último año de instituto ahí en Estados Unidos que era la edad que tenían también los personajes de prácticamente toda la saga de pesadilla en el Mestreet que se juega con por un lado con ese mundo de pesadilla con ese terror que escapa de la realidad o de la realidad lúcida la que conocemos todos mientras estamos despiertos por otra en la que las pesadillas y magia o como lo queramos llamar tiene un poder importante y son personajes que al menos de base tienen pocas herramientas para hacer frente a esa amenaza entonces emparenta con el con los códigos del terror adolescente que creo que al final es también un poco al público al que iba dirigido porque también una de las cosas que supuso el cambio de compañía la baja de presupuesto y tal fue intentar hacer un producto más accesible al gran público por el camino se pierde un poco el componente más atmosferico que tenía quizá la primera pero ganamos también creo que se gana en fluidez se gana en dinamismo en la película que al final son 80 y tantos minutos son 94 95 con créditos incluidos que al final son 88 creo más o menos claro y funcionan muy bien si o sea la pre no te da no te da tregua o sea lo único que a lo mejor se tiene un poco es al principio a contarte un poco resumirte un poco lo que te contaba el anterior pero que dices tú que la puedes ver sin haberte visto el anterior porque nada más empezar te resumo un poco cómo funciona el universo qué es lo que ha pasado quién es este personaje quién es el padre y demás y ya directamente de ahí arrancamos la chica se tiene que ir al instituto tenemos lo típico de recién llegar al instituto y que se hace la dura de mira chavales no sé si me voy a mudar no quiero ni conoceros no quiero ni saber vuestro nombre así que pasando me hacéis el año fácil y aquí no pasa nada y de ahí ya arrancamos al viaje este del ten de la bruja del detective la persigue bajamos a los infiernos llega a Selene Hill y todo pero en todo eso en 88 minutos que no te da pero vamos ni tiempo a respirar porque cuando te quieres dar cuenta ha acabado y que luego a nivel de efectos visuales no ha envejecido mal del todo no no ha envejecido lo que sí que se nota que a lo mejor porque es caso no tiene tanto presupuesto como la primera que la primera sí que a lo mejor la ambientación de la ceniza y demás era un poco más fluida aquí cuando cambian de mundo sí que se nota un poco a lo mejor ese croma o a lo mejor ese presupuesto que no tenían para hacerlo mejor pero es lo que dices tú tú la ves hoy en día que estás salvando un poco la distancia y que tiene que es eso que es de 2006 si no me no es de 2012 es de 2012 que es lo que te digo 12 años y por un presupuesto de 25 millones hacer lo que hacen grabándolo porque mucha gente a lo mejor en esta época o en otra con bajo presupuesto te enfocan la cara de los muñecos y de fondo que se transforme sin que te des cuenta del mundo y aquí directamente abren la cámara ves a los personajes dentro de algo y como el mundo está cambiando a la vez entonces mola como lo han hecho y no envejece nada mal y luego es eso luego los monstruos que aparecen como está hecho Silent Hill todo está perfectamente construido y los efectos molan o sea la transformación hay momentos en los que transforman a un personaje en otro y lo hacen como en directo que tú lo estás viendo y dices joder como mola lo que hace esto sí a mí por ejemplo la secuencia de los maniquí me moló mucho esa especie de araña es muy bien conseguido o la secuencia de las enfermeras también es una secuencia cortita pero que funciona bastante bien juega muy bien con el tema del sonido con la tensión del momento los personajes generan esa inquietud yo creo al final quizá el problema sobre todo me falta un poquito de chicha a la historia sobre todo yo habría jugado un poco más a nivel de profundizar en la psique de los personajes Selen Hill es lo que tú comentabas al principio te pide que juegues más con con la psicología de los personajes y jugar con ese esa introspección y ese retorcimiento de los pensamientos creo que falta un poco de tratamiento a ese respecto de personajes y y luego que al final que lo que hemos dicho es una película que buscaba apelar a ese también se publicó adolescente con lo que el desarrollo pues no es hacer un poco un sotakayo rey que se pierde un poco ese ese punto malsano que tenía el el videojuego pero como peli de de género anclada en lo que es el subgénero ese de terror adolescente jugando con el tema de de estos mundos de fantasía oscura y demás creo que es una una propuesta bastante disfrutable yo creo que el problema también vino porque fue una época en la que adaptar un videojuego nada más que te decían basar un videojuego decías pues ya está vas a perder dinero y ver una mierda pero luego es eso luego lo malo creo que era que te metías y decías es que esto no es silencil y dices pues claro yo que sé disfrútala con lo que es y ya está o sea puede ser silencil o no eso ya es lo que hemos dicho lo que llevamos diciendo desde el principio que adaptar es eso es adaptar no es calcar fielmente algo a otros medios sino es directamente coger su ambientación y demás y contar intentar contar algo nuevo que aquí se intenta contar algo nuevo a la vez que se coge como referencia el silencil 3 pero sobre todo más que nada por personajes porque luego a lo mejor y por hay por alguna que otra trama por ejemplo la que te persigue el detective en el silencil 3 si que ibas por un centro comercial que estaba buscando los detectives y demás pero se lo cogen lo meten y después ya volamos porque por ejemplo creo que el personaje de Kit Harington si que es 100% nuevo que creo que no estaba en el juego si no me equivoco era un señor mayor era un señor mayor y y eso lo y es eso al final era disfrutar de un pasatiempo y yo que y eso yo que yo entraba aquí diciendo mira voy a olvidarme de que es Silent Hill y vamos a ver la película y eso al final lo te desagrada así que ves cosas que son las de Silent Hill pues dices mira una película de terror suspense adolescente de dos personajes pues para adelante disfrutamos y ya está o sea por eso creo que no me ha aborrecido tanto como yo pensaba que podía ser porque joder tenés las críticas que tiene la película en el momento en el que se estrenó y madre mía era como de Dios mío lo han hecho con cuatro piedras un palo y se han puesto a grabar la película y digo madre mía y luego la ves y no es eso al final no desentona tanto está bien tiene buena habitación el ritmo va rápido tiene guiños para que la gente disfrute así que para adelante y luego claro todo el rato me hace gracia porque siempre desde que salió Silent Hill 2 como que el Pyramid Head se ha convertido en el buque insignia de Silent Hill y es como que en todos lados tiene que aparecer Pyramid Head y es como bueno le metemos así como guiñito y tiramos para adelante pero es como de repente se ha convertido en el villano monstruo de culto de los videojuegos de terror pero es que al final es eso que creo que el objetivo al final era buscar esa ambientación y contentar con ese fanservice al final uno piensa en el Hill piensa en las enfermeras o piensa en el Pyramid Head y gusto o no van a aparecer en todo producto derivado que salga porque es lo que vende y es lo que la gente que no conoce el videojuego conoce del videojuego porque ya son elementos muy icónicos del mismo entonces quiero llamar la atención sobre esto pues te presento a este muñeco que sé que lo vas a identificar al momento entonces ya otro debate será si queremos adaptaciones 100% o no para mí me acabe por ejemplo y con esto acabo yo que acabe la película y y que va a pasar después porque una de las cosas creo que el problema a nivel de guion que hay cosas que ni siquiera se resuelven porque huyen porque la están acusando a ella de un crimen o sea es el enjilo aquí no ha pasado nada pero cabrano ahora te has que enfrentarte a la policía otra vez y como va a aplicar todo lo que ha pasado la pista pues igual que el personaje de Sean Ben que tampoco muere vamos pero se queda en él se queda buscando a su mujer del primer juego dentro de Silent Hill así que no sabemos pero bien Sean Ben sobreviviendo una película más mejor ya son dos hay que hacer una lista de cuántas ha sobrevivido y cuántas ha muerto yo creo que nos queda una más para llegar al tres y ya porque creo que en el resto está muerto en todas pero pero bueno si tenéis miedo de la peli y os gusta el género dadle una oportunidad porque entretenida es al menos no es tan terrible como la comentaban como se comentaba en su momento tampoco es una buena película no vamos tampoco aquí a poner por encima de expectativas cosas que que no son pero creo que es un producto resultón que cumple bien su cometido si yo que se te la puedes poner una tarde de estas que digas que veo te la pones y ya está hora y 25 de peli hora y 25 de peli que cuando vas a ver una peli de hora y 25 yo creo que nunca más te la disfrutas no te rompe la tarde porque te la puedes poner y de repente dices mira la ha acabado me voy a dar una vuelta o lo que sea por la noche antes de irte a dormir te la pones y la ves eso es lo que decimos no es que sea buena peli tampoco va a revolucionar nada pero te hace pasar el rato y es lo que yo creo que que se busca no es que sea buena peli te no se me va a hacer no es que sea